Ahora le tocó a Gustavito Que a Gustavo ocasionaba Se subió en una moto que muy cerca se encontraba Se subió en una moto que muy cerca se encontraba Pidiendo que lo llevaran al hospital de la cuadra Que ahí el médico de guardia por la mano lo agarraba Era escatire cubano que la atención le quitaba El cubano le ha quitado la atención ¿A quién? La atención ¿A quién? La atención El cubano le ha quitado la atención ¿A quién más compad? A mí compad A mí La atención El cubano le ha quitado la atención ¿El negro? La atención La atención La atención El cubano le ha quitado la atención ¿Quién más compad? La atención La atención La atención El cubano le ha quitado la atención Toma un cuarto Toma un cuarto Toma un cuarto El cubano le ha quitado la tensión La tensión La tensión El cubano le ha quitado la tensión La tensión La tensión Me sube y me baja La tensión La tensión La tensión La tensión